Tercer evento consecutivo en Abu Dhabi, tenemos nuevo campeón de la división de peso mosca y se trata de Davison Figueredo. Así es, Troy, realmente no una sino dos veces lo finaliza Davison Figueredo a Joseph Benavides, la primera por knockout. Esta vez lo mandó a la lona con un par de golpes, pero la lona como pez en el agua se le fue a la espalda y lo estranguló y no se pudo salir. Lo mandó a dormir, Davison Figueredo estaba en su libro, en su destino, ser campeón de la UFC, no una sino dos veces acaba este tipo que está aquí enfrente de nosotros. Primer campeón brasileño en esta división en la historia del octágono más famoso del mundo y ahora se pone muy interesante la competencia en esta división. Así es, tenemos nueva sangre y muy buenos peleadores en este top 5, veremos qué pasa, veremos qué decide la UFC hacer, pero Davison Figueredo dijo, voy a trabajar muy fuerte para que este cinturón se quede conmigo. Gran noche la que hemos vivido y el próximo sábado, Wittaker y Teal estarán protagonizando la siguiente cartelera desde Abu Dhabi.